En Cadena Dial, atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, quisiera hablar por favor con la señora doña Sandra... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo de la Jefatura General de Tráfico. Sí, dígame. Vamos a ver, me he puesto en contacto, nos ha mandado un informe de los Mossos de Escuadra referente a un control de alcoholemia que tuvo usted el día 5 de enero del 2008. Vamos a ver, a usted le llegó la carta que se envía para la entrega del carnet de conducir, ya que está usted suspendida del carnet de conducir. Sí, sí. ¿Y qué fecha le ponía a usted para la entrega? La carta estaba fechada día 20. Correcto. Y yo la recibí el día, el miércoles pasado, no me acuerdo qué día era. Era día 26, me parece. Ya, es que tenía usted de 20 al 25 de noviembre como la entrega de este carnet. Sí, ya, pero es que yo la carta la recibí en casa el día 26. Ya, pues es que esto... Es que si el correo no funciona bien, no es mi culpa. No, 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 no es... Si es una carta certificada, lo podrían comprobar, pero no es una carta certificada, o sea, no es mi culpa que la carta no me llegue a mí en la fecha que me tiene que llegar. No, no, no. No es mi culpa. Sí, yo primero... Ya yo tal y como recibí la carta, al día siguiente, en cuanto pude, yo al día siguiente fui a entregar el carnet de conducir. Ya está. Y de hecho me dijeron ahí que no había ningún tipo de problema. No, ¿quién le ha dicho... Yo le pregunté... Perdóneme, perdóneme, ¿quién le ha dicho a usted que no hay ningún tipo de problema? Primeramente que sepa usted... La funcionaria que me atendió. Bueno, pues que sepa usted perfectamente que estas cosas van a tener su problema. Es decir, ya de momento para empezar. Pues que lo tenga, pues me lo tenga que tener, pero no conmigo, porque yo al día siguiente de recibir la carta entregué el carnet de conducir. Vale. Primeramente le voy a decir una cosa. Primeramente está recibiendo usted una llamada del Ministerio del Interior. Eso para empezar, ¿de acuerdo? En segundo lugar, usted fue detenida, usted fue detenida en un control de alcoholemia donde usted las tasas las rebasaba. De lo cual ya sabe usted que se le iba a hacer una retirada del carnet de un mes. Pero por supuesto, no entregarlo en plazo. Déjeme terminar, señora. Sí. Al no terminarlo en plazo, esto, el inspector general del Departamento de Alcoholemia considera que debe de ser más. Eso para en seguridad. Y en segundo lugar, y en tercer lugar, perdóneme, tendría que tener usted mucha más educación porque le estamos llamando de la Jefatura General de Tráfico. Cuando usted sabe perfectamente que ha sido usted denunciada porque iba usted borracha, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, que sepa usted perfectamente que desde aquí, desde la Jefatura de Tráfico, le comunicamos de que se le va a quitar esos meses el carnet de conducir. Y en segundo lugar, le pido respetos ante todo al cuerpo. Eso para empezar. ¿Me está usted escuchando? Yo sí. Pues que sepa usted que va a recibir usted una carta de la Jefatura para que se presente usted en nuestras dependencias porque queremos hablar con usted. Porque creemos que su situación posiblemente no esté solucionada con el alcohol. ¿Quiere decir que soy alcohólica? No, señora, pero no me diga usted que el comportamiento que está utilizando usted es un comportamiento normal. Utilizo el comportamiento que tenga que utilizar, ¿vale? No, vale no, señora. Habla usted con un inspector de tráfico y usted a mí no me habla así porque a mí no me da la gana. ¿Me está escuchando? Y usted a mí no me grita porque a mí no me da la gana. Vale, pues yo a usted no la estoy gritando así. Yo soy inspector de tráfico, pero yo soy una persona y a mí no me grita. Bueno, pues usted lo que no tiene es ni educación ni la conoce. Y en segundo lugar, me encantaría que toda esta conversación la tuviera usted conmigo frente a frente en un despacho. Ningún problema. No, no, ningún problema. Me parece que va usted de su vida de tono. ¿Le importaría decirme dónde está? Que quiero ir a buscarla un momentito. No se preocupe que cuando venga usted a la dependencia nuestra le voy a preparar un combinado. Le voy a preparar un combinado pero bien rico, muy frutal. ¿Frutal? Sí, se va a acordar usted, pero por completo del combinado, que le voy a hacer un cóctel súper especial. Muy bien. No, muy bien no. Que tiene usted demasiados humos. Le pase un momentito con el departamento de gente de alcoholemia. Sin vergüenza. ¡Cosito! ¡Hola! ¡Es una broma! Sí, sí, poco cabrón. Bueno, bonita, que te estamos gastando una broma desde el programa 3D de Cadena Díaz. ¡Soy Isidro Montalvo! Lo sé. ¿Cómo estás, bonita? Muy bien. ¿Bien? ¡Ay, esta muchacha! A principios me ha asustado un poco, ¿eh? Estás asustada un poquito, ¿verdad? Bueno, pues mira, para que veas que es un toquecito simpático que te estamos dando de aquí de parte del programa, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, un besote a todas. Muchas gracias. Hasta luego, bonita. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Con Javier Cárdenas ¡Chao, chao! Con Javier Cárdenas Gracias por ver el video.